y como ya pudiste ver en el título hoy vamos a hacer un pollo a la barbecue hot así que arrancamos con el vídeo bueno pues ya tenemos aquí el pollo que vamos a utilizar para nuestra receta yo a este pollo simplemente le pedí a la persona que me lo vendió que me lo limpiara y ya yo aquí en casa le realicé este pequeño corte que ven aquí que es prácticamente como si se le quitara la columna vertebral de nuestro pollo y se lavo por dentro bien para quitar los excesos de sangre este corte que te mencioné lo podemos hacer ya sea con unas tijeras o con un cuchillo con filo y simplemente es un corte recto por toda la columna vertebral como te mencionaba y es más que suficiente y ahora sí vamos a preparar nuestra salsa con la que vamos a marinar nuestro pollo empezando con todos los ingredientes secos aquí vamos a poner cuatro cucharadas de azúcar morena seguido de dos cucharaditas de ajo molido una cucharadita y media de páprica o pimentón español seguido de la pimienta de cayena donde vamos a poner nada más una cucharada y lo que le va a agregar ese toque picante a nuestra salsa es una cucharadita de chile quebrado seguido a esto vamos a agregar cebolla deshidratada si no encuentras ni te preocupes que la cebolla en polvo sirve igual y ya para terminar con los ingredientes secos le vamos a agregar una pizca de sal y ya que pusimos todos nuestros ingredientes secos le vamos a agregar dos cucharadas de mostaza a nuestra mezcla y a lo mejor tú te preguntas mostaza si mostaza créeme que esto le va a dar un toque único a esta receta y después de la sorpresa que te llevaste con la mostaza le vamos a agregar aceite para humectar todos nuestros ingredientes secos y vamos a empezar a revolver con la ayuda de un tenedor y si tú ves que como a mí obviamente me hizo falta aceite le agregas más no pasa nada no te preocupes no se echa a perder y una vez que hicimos esto le vamos a seguir moviendo a nuestro adobo hasta que vaya tomando una consistencia un poco más pastosa y mira esto es lo que vamos a utilizar para marinar nuestro pollo con esta consistencia está perfecto y una vez que ya tenemos lista nuestra salsa que vamos a utilizar para marinar nuestro pollo le vamos a poner sal y pimienta por dentro y por fuera mira aquí nada más hay sal y pimienta recién molida y aquí no hay truco nada más se lo vamos a dejar caer por la parte de arriba y ya que le pusiste la sal y la pimienta por la parte de arriba le vamos a dar la vuelta para sazonar por dentro e igual que agarre todo el sabor de la pimienta recién molida y aquí casi se me olvida decirte que es bien importante meter nuestras manos por debajo de la piel del pollo y tratar de separar lo más que podamos para que alcance a sazonar por dentro la carne del pollo y ya que hicimos todo esto ahora si viene lo bueno le vamos a agregar nuestro adobo y con la ayuda de un guante vamos a masajear nuestro pollo para que agarre todo ese sabor y como ya te dije antes hay que meter la mano por debajo de la piel para que también agarre sabor y aquí no hay ciencia simplemente le vamos a seguir untando todo nuestro adobo y ya que lo tenemos así le vamos a dar la vuelta y repetimos el mismo proceso le untamos nuestro adobo y masajeamos por la parte de atrás del pollo y esto ya está casi listo lo vamos a dejar reposar entre 30 40 minutos más o menos y en lo que nosotros lo dejamos reposar y que los sabores penetren en nuestro pollo vamos a precalentar nuestra parrilla a una temperatura de entre 250 a 300 grados centígrados y ahora si nos los vamos a llevar a la parrilla este pollo lo vamos a poner de este lado donde no hay carbón y lo vamos a cocer a fuego indirecto de entre 30 a 40 minutos por lado y ahora sí que chille la parrilla papá lo vamos a tapar y lo vamos a dejar tranquilito y una vez que pasaron los primeros 30 minutos vamos a girar nuestro pollo si te pasa como a mí que el adobo se te quede en la pinza no te preocupes ahorita lo vamos a solucionar y eso que tú ves ahí en el fondo es una pechuga bueno media pechuga que me quedaba ahí en el refrigerador y repetimos volvemos a tapar nuestro pollo y en lo que nuestro pollo se termina de cocer vamos a preparar una especie de salsa que le vamos a poner por la parte de arriba vamos a empezar poniendo orégano seco y le vamos a agregar dos cucharadas de miel y si me dices es que va a quedar muy dulce porque lleva azúcar no te preocupes confía en mí y a la miel con el orégano le vamos a agregar un cuartito de mantequilla y todo esto lo vamos a mezclar hasta que obtengamos esta consistencia que te voy a mostrar ya que obtuvimos esta consistencia semi líquida pastosa le vamos a agregar un chorrito nada más de vinagre de vino tinto y si no tienes vinagre de vino tinto el vinagre que tengas en casa funciona y con esta consistencia que ves ya está perfecto y ya que pasaron los 30 minutos de cada lado vamos a abrir y ahora sí ya nada más queda bañar nuestro pollo con nuestra salsa que acabamos de preparar le vamos a agregar sabor a todo nuestro pollo y pues mira ya nada más queda sacar nuestro pollo y déjame enseñarte esta verdadera chulada ay papaya de celaya a poco a ti no se te antoja y aquí ya nada más para terminarte de antojar vamos a sacar la pechuga que te había dicho que me sobraba mira nada más y como ya es costumbre en el canal no puede faltar acompañar esta receta con una cerveza y pues bueno mira aquí déjame enseñarte el resultado final de este pollo a la barbecue hot este pollo a la barbecue picante mira a poco no se te antoja como te dije al principio y aquí vamos a probar una pierna mira nada más hasta se le ve ahí el vaporcito que está saliendo y bueno es momento de la verdad en verdad tienes que probar esta receta y perdón que me chupe los dedos pero esta receta en verdad está para chuparse los dedos y no puede faltar acompañarlo con una cerveza y muchas gracias por haber visto este video y si te gustó la receta no olvides suscribirte y dejar tu like y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!